Cadena de oración Oremos juntos Oración a San Ignacio de Loyola para pedir protección contra todo mal Querido San Ignacio de Loyola, pido tu intercesión con esta oración para pedir protección contra todo mal También para contar con tu ayuda, para alejar a las malas personas y enemigos Creo en Dios Todopoderoso, creo en su Hijo Jesús, que dio su vida por mí en la cruz Venciendo todo principado, toda potestad de las tinieblas, todo espíritu maligno, Satanás mismo Bajó al infierno, venció a la muerte y ascendió al tercer día vestido en majestad, en victoria Para la gloria y honra de nuestro único y verdadero Padre, Dios Guíanos con esa fuerza espiritual, San Ignacio, tú que sabes obrar en el nombre del Señor Para alejar malas personas o malas situaciones, con esta oración de protección No dejes que nunca desistamos de nuestro propósito La lucha no es contra carne y sangre, dice tu palabra Es con los espíritus malignos, ángeles caídos y principados de maldad Por lo tanto, confiando en que tengo tu cuidado y tu protección contra todo mal Que solicito con tus oraciones milagrosas y poderosas Soy hijo de Dios, caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra Más a mí, no llegará mal alguno Estoy cubierto con la sangre del Cordero No hay nada más fuerte que Cristo, sobre sus verdaderos hijos Quienes confían en Él San Ignacio de Loyola No existe montaña que me impida pasar Ni mal que me oprima Tampoco dificultad que me detenga Ni alente mi caminar Mucho menos circunstancia que me robe la paz Ni me quite el verdadero gozo de mi Señor Pues tus manos milagrosas y poderosas me cubren Y sé que me ayudarán a alejar malas personas y demonios Todo el tiempo te alabaré En lo bueno y en lo adverso He aprendido a contentarme en lo poco y en lo mucho He aprendido a serle fiel a Dios en todo momento Y venerarte a ti San Ignacio de Loyola Confío que estoy bajo la voluntad del Padre Por eso recurro a ti Para que me des protección contra los demonios Y me ayudes a alejar malas personas y enemigos Por lo tanto Se hacen vida las santas escrituras Que dice Que el que habita a la sombra del Altísimo Morará bajo las tinieblas del Omnipotente Gracias Padre porque con esta oración De protección estoy libre de todo mal El enemigo no puede tocarme a mí Ni mi amor Ni mi familia Ni mis finanzas Está atado Sujeto Sin poder Sin autoridad Sin legalidad en mi vida Todo esto en el poderosísimo nombre de Jesús Amén Oración a San Ignacio de Loyola Para traer dinero en abundancia Querido San Ignacio de Loyola Declarando, creyendo y caminando en el poder de tu intercesión Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Atice a toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos Dueño de lo que hay en este mundo Dice tu palabra Que eres el dueño del oro y de la plata Y de todo lo que aquí hay Tú que bendices el fruto de mis manos y el sudor de mi frente San Ignacio de Loyola Eres mi proveedor Lo dice en el Salmo 23 Tú eres mi proveedor Y nada me faltará Dice tu palabra que pide Y se les dará Toca y se les abrirá Porque todo el que pide recibe Y el que toca si le abre Porque dice también que Si la fe fuera como un grano de mostaza Y mi fe si es grande Porque tengo a un Dios grande No pido medianamente Ni mediocremente Mi fe es más grande para San Ignacio de Loyola Por lo tanto Soy osado Voy por todo en mis peticiones Creyendo en mi trabajo Me presento ante ti Creyendo y declarando Yo que confío Provisión abundante en mi nevera En mi cocina Nada me faltará Les hablo a mis cuentas bancarias Declaro multiplicación en grande Expongo ingresos de dineros Inesperados Sorprendentes Que solo tú puedes hacer posible esta provisión San Ignacio de Loyola Espero conexiones divinas Oportunidades de trabajo De proyectos De negocio propio De libertad financiera Todo lo que encamine Junto a mi familia o mis socios Estoy aplicando la palabra del Señor En todos mis proyectos Y toda oposición de ruina De miseria De escasez Es echada afuera Sin poder Ni autoridad Y efecto sobre mí Y mis finanzas Eres poderoso San Ignacio de Loyola Amén Oración a San Ignacio de Loyola Para casos difíciles Glorioso San Ignacio de Loyola Insigne predicador Gran servidor Del Señor Y fundador De la compañía de Jesús Por la devoción Que tuviste Al excelso misterio De la Santísima Trinidad Te suplico Me prestes tu valiosa ayuda En este momento De desaliento Y por tu inmensa virtud Y bondad Intercede por mí Ante el Altísimo Y pídele Cuanto antes Que me conceda alivio En este difícil Y desesperado problema Por el que hoy Tanto padezco Y sufro Si es para mayor Gloria de Dios Honor nuestro Y provecho de mi alma Que yo consiga Lo que te pido En esta oración Alcánzame del Señor Lo que con fe solicito Y si no Acomoda mi solicitud Con todos mis pensamientos Palabras Y obras Y obras a lo que fue siempre El emblema De nuestra fe católica Para mayor gloria De Dios San Ignacio de Loyola Te pido también Tu especial protección Y que me guíes Por los caminos Del bien Para que pueda vivir Conforme a la voluntad De Dios Y que después de esta vida Encuentre la bienaventuranza En la otra Para poder estar contigo En el cielo Para toda la eternidad Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria a la Santísima Indivisa Trinidad Como era en el principio Y ahora y siempre Por todos los siglos De los siglos Amén Cadena de oración Oremos juntos ¡Gracias por ver el video!